Te voy a hacer sin ti Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca se irá a anclar En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo Y quiera estar contigo Y ya no podrá ser Mi anhelo será Nada en la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí No se termina Y que ese adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al despertar Mis manos apretadas A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor Si te vas? Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se derrumbará Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará De mi ventana Y sumido entre las sombras Quedaré Abrázame Di que no ha sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Demuéstrame que aquí No se termina Dime que ese adiós De hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando amanezca el día ¿Qué voy a hacer sin ti? Al despertar Mis manos apretadas A tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor Si te vas ¿Qué voy a hacer sin ti? Mi amor Si te vas No es la misma ¿Qué voy a hacer sin ti? No es la misma Es la misma Man Si te vas